A pesar de los años, los momentos vividos, yo te sigo queriendo, carbonero querido. Carbonero querido, hay que estar apagando en la banda de señalos, la que va a toda parte, la que yo la apuró. A pesar de los años, los momentos vividos, yo te sigo queriendo, carbonero querido. Carbonero querido.